Hace algunos años las producciones de dibujos animados que veíamos en Colombia eran realizadas en el exterior, pero desde hace cerca de 10 años esto ha ido cambiando y hoy se producen series nacionales de alto nivel como Guillermina y Candelario. Nosotros nos hemos especializado en la producción de contenidos infantiles, eso corresponde también como a una inquietud que teníamos de la calidad de la televisión que estaban viendo los niños en Colombia y también de esa distancia inmensa que había entre esos contenidos y nuestra realidad, nuestro contexto. Pudieran como responder esas necesidades y ahí nació Guillermina y Candelario, es una serie animada que es completamente inspirada en el Pacífico colombiano, en personajes y en escenarios del Pacífico colombiano. Por primera vez llevamos a la pantalla dibujos animados, dos personajes afrocolombianos con todo su contexto cultural y social. Actualmente Guillermina y Candelario es emitida por la Franja Infantil de Señal Colombia y en el año 2013 llega su tercera temporada. En este momento Guillermina y Candelario involucra a 40 personas en su equipo de producción. Son muchos los proyectos que tienen a futuro estos jóvenes emprendedores vallecaucanos. Estamos en desarrollo de un proyecto para web, estamos en desarrollo de aplicaciones descargables para otro tipo de plataformas móviles. Si uno tiene como una buena idea, un buen proyecto con seguridad, las cosas van a salir.